¿Qué onda gente? ¿Cómo están? Bienvenidos a otro video. No sé si vos ya emigraste o estás por hacerlo o ya viviste el proceso hace un montón de tiempo, pero las sensaciones negativas que sentimos cuando emigramos quizá pueden ser parte del síndrome de Ulises. Y digo quizá porque no los conozco y puede ser que sí o que no. Creo que todas las personas que hemos decidido a dar el paso lo hemos vivido, ya sea en una medida más pequeña o una medida más grande. En fin, en este video les voy a contar de qué se trata el síndrome de Ulises. El síndrome de Ulises es un síndrome de estrés crónico y múltiple. Puesto en palabras más simples, es como un malestar emocional que sienten las personas que han decidido dejar atrás el mundo que conocían. Esta cuestión empezó a ganar mucha atención allá por el año 2000, cuando las condiciones sociales y económicas de los inmigrantes empezaban a complicarse. Hoy, según lo que he leído e investigado, es un cuadro psicológico que tienen millones de personas. Por lo tanto, y atención, es normal. No quiero que después de este video piensen, uy, soy un bicho raro, tengo este síndrome, nada que ver. Esto es normal. Hablemos un poco de los síntomas. Se considera que el síndrome de Ulises engloba cuatro áreas sintomatológicas. La área depresiva, por ejemplo, la tristeza y el llanto. El área ansiosa, con pensamientos intrusivos, tensión, insomnio y preocupación excesiva. El área somatomorfa, por ejemplo, dolores de cabeza, fatiga, sudores. Y el área disociativa, por ejemplo, la confusión, cuando te desorientas, cuando tenés déficit de atención o de memoria. A ver, el síndrome de Ulises no tiene nada que ver con lo que vivieron nuestros antepasados. Por ejemplo, esas personas que se subían a los barcos transatlánticos y se despedían con mucho drama, mucha tristeza, con esas imágenes en blanco y negro que vemos siempre. No. Tiene mucho más que ver con las sensaciones y emociones negativas que viven las personas que han atravesado un proceso de migración mucho más intenso. Algo mucho más extremo. Se tratan de, por ejemplo, de separaciones forzadas. De esa soledad que sentís cuando estás en el destino a donde fuiste y que te abraza y no te suelta. Del miedo a sentir, por ejemplo, ataques de pánico, ataques de ansiedad que todavía no te sucedieron, pero pensás que te pueden pasar. De la lucha de uno mismo, por ejemplo, a subsistir, a desafiarte, a tener miedo a desafiarte y pensar, por ejemplo, ¿cómo voy a hacer para ganar plata? ¿Cómo voy a hacer para sobrevivir en ese lugar? ¿Qué pasa si fallo y sale todo mal? ¿Y termino viviendo en la calle? ¿No puedo llamar a mi familia y contarle que está yendo todo mal? ¿Las opiniones de los otros? Prejuicio. Todo eso alimenta un cuadro psicológico del síndrome de Ulises, pero siempre en una situación un poco más extrema, un poco más allá de la intensidad que vos conoces. Mi caso personal, la verdad que no fue muy dramático, yo simplemente recuerdo que el momento más fuerte fue cuando me despedí de amigos, de familia, en el aeropuerto, cuando estaba viajando, cuando estaba en esos momentos de soledad donde tenía demasiado tiempo para pensar en todo lo que había dejado y no darle bola, no prestar atención a todo lo que estaba por venir. Por suerte me avivé un poco, me puse pillo, como decimos en Argentina, y pude superarlo bastante rápido, honestamente. Llegué y era todo un mundo nuevo que dije, wow, qué felicidad. Pero, ojo, cada persona lo vive distinto, por eso a mí me interesa saber cómo lo vivieron ustedes, comentenme acá abajo. Otra cosa muy curiosa del síndrome de Ulises, al menos para mí, es que es un síndrome transgeneracional. Es decir, que hay altas probabilidades de que los hijos de los inmigrantes lo tengan. A ver, los hijos de los inmigrantes ya son ciudadanos autóctonos del lugar donde nacieron, eso es obvio y lógico. Pero viven el síndrome de Ulises de una manera incluso más compleja y más intensa de lo que lo vivieron los padres. Esto es porque a través de la educación de los padres interiorizan la cultura de origen de ellos. Por ejemplo, si una familia ecuatoriana se muda a España y tiene hijos, los hijos son españoles, pero los padres de alguna forma incluso indirectamente le enseñan sobre todo lo que era Ecuador. Y su hijo tan empático absorbe los conocimientos del padre y empieza a entrar en una suerte de confusión de identidad. No voy a continuar con este lado psicológico que es mucho más complejo de lo que parece, pero por ahora les digo que es algo que puede pasar. Después hay otra cosa bastante interesante, al menos para mí es todo interesante, no sé para ustedes. Pero por ejemplo, en España, sabiendo ya de la existencia de este síndrome de Ulises, se hizo un estudio sociodemográfico de los inmigrantes que padecían este síndrome. A través de estas muestras se determinó que se trata mayoritariamente de hombres y mujeres de 30 a 44 años, de orígenes africanos y latinoamericanos. Ambos sexos, hombres y mujeres, que, y esta es la parte más interesante, se trataban de personas que eran, por ejemplo, que tenían el rol de padre o de hija, que habían salido en busca de la salvación de la familia y la familia se quedaba en su lugar de origen. Conclusión, se trata de personas que han tenido que dejar atrás su familia, sus afectos, sus emociones, lo que aman, su zona de confort, por ir a buscar un futuro mejor y ayudar a sus familias en su lugar de origen. O sea, sacrificio, renunciaron a lo que más amaban. Ahora, la pregunta es, ¿cómo afrontamos este problema? Mi consejo, lo que yo puedo decir en base a mi experiencia, me acuerdo una vez que mi tía me dijo una cosa por chat, me acuerdo que me la dijo, me dijo, déjate sentir. Me dijo, no luches contra sentimientos, emociones o pensamientos que entren, déjate sentir. Pienso que hay que dejar pasar el agua. Cuando ya deja de correr, cerramos la canilla, aceptamos y seguimos. Nada de andar negando cosas, hay que admitir y hacerse responsable. Número dos, que también estaba pensando ahora, es decir, ya fue. Esta frase la usamos muchísimo en Argentina. Ya fue, dejemos atrás lo vivido y empecemos a concentrarnos en el futuro, en todo lo que va a venir. Sin olvidarnos, obviamente, del presente, como Gustavo dijo, siempre es hoy. Cuando se toca fondo, ya no hay más nada abajo. Entonces, la única opción que te queda es salir para arriba. Otra cosa también es entender que no hay tantas opciones. Cuando te sentís mal, ¿qué tantas opciones tenés? ¿Cuántas posibilidades de hacer diferentes cosas tenés? No hay tantas. Entonces, la única opción que hay que ver es la positiva. Otro tip sería también confiar en uno mismo. Eso es difícil porque hoy en día es como que nos ponemos en duda, ¿no? Decimos, no lo sé, pero no te queda otra. Tenés que confiar en vos mismo. Es muy cliché, lo sé, pero funciona. Y recuerden siempre, esto es parte del combo. Del combo que nosotros compramos cuando decidimos irnos a vivir al exterior. Entonces, emigrar no tiene que ser negativo ni tampoco dramático. Esa parte más difícil suele ser una pequeña etapa al inicio. Nada más. Cierro con esto. Es curioso el nombre. ¿Por qué Ulises? Ulises se trata de un personaje de la mitología griega que una vez sufrió peligros y adversidades cuando se alejó y se separó de su familia y de sus seres queridos. Ulises, que era un semidios, una figura divina, se pasaba los días llorando cerca de los ríos, en llanto, en desesperación, muy triste, muy afligido. O sea que sí, dejando de lado las fantasías y demás, un semidios como Ulises sentía tanto sufrimiento, ¿qué tiene de malo si nosotros también? Bien, piénsenlo. Gracias por su atención y mucha fuerza, siempre. Chau.